Amén, dale la gloria al Señor en esta mañana ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? ¿Dónde están los libres de parte del Señor? ¿Dónde estamos libres de parte del Señor? Gloria al Señor, aleluya ¿Cuántos somos libres en esta mañana? ¿Cuántos somos libres en esta mañana? No estoy hablando del libertinaje Estoy hablando del poder transformador del Espíritu Santo No estoy hablando de lo que sientes Lo que te hace libre Estoy hablando del poder de Dios Que viene a transformar Que viene a dar vida a lo que se ha muerto Pueblos, se gozan esta mañana No creo que se esté gozando usted en esta mañana Esta mañana vamos a dar inicio Y me siento honrada que el apóstol me diera este lugar Para abrir este mes Bajo el tema libre Bajo el tema de la libertad Iglesia, ¿qué le pasa en esta mañana? ¿Por qué no adora el nombre del Señor? Estamos hablando de libertad en esta mañana Somos un pueblo libre Somos un pueblo bendecido Aleluya Mi alma adora el nombre del Señor en esta mañana Yo me estoy gozando aquí arriba Yo no asusté toda la mañana Yo ahí en mi día yo me estaba gozando Porque aquí está la presencia del Señor Yo no sé que viniste esperando Pero sé que te vas a ir con Él en esta mañana Yo no sé si tú viniste por salvación para tu esposo Pero en este día te vas con salvación para tu esposo Yo no sé si tú viniste porque estabas enfermo Pero en esta mañana tú te vas sano Por el poder del Espíritu Santo Yo no sé si tú viniste encadenado Yo no sé si te han atacado los demonios Yo no sé si te han atacado pero en esta mañana Tú te vas a ir libre bajo el poder del Espíritu de Dios Ningún demonio va a poder quedarse en pie en tu vida Porque en esta mañana el maestro de Galilea está aquí No está paseando Él está presente en este lugar Jesús de Nazaret está en esta casa en esta mañana Esta mañana es una mañana de autoridad espiritual Mi alma adora la gloria de Dios Y en esta mañana quiero predicar con los músicos Yo no sé que va a ser el Espíritu Santo Pero yo sé que algo va a ser Rápidamente acompáñenme al libro de Isaías capítulo 43 Isaías capítulo 43 Versículo 16 Al 19 Cuando usted lo tenga indíquemelo con un amén Dice la palabra poderosa del Señor Así dice Jehová El que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fensen como pavilo quedan apagados No se acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí Yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz Ahorita no la conoces Pero otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Hoy no las conoces Pero otra vez Otra vez Abriré Camino Otra vez Abriré ríos Donde no debe de haber ríos Pero los voy a hacer Voy a abrir un camino en el desierto Aunque no debe de haber un camino Pero yo lo voy a volver a hacer Porque yo soy Jehová de los ejércitos Yo soy el poderoso de Israel Yo soy el león de la tribu de Judá No la conoces Pero en esta mañana vas a conocer El poder de Dios en tu vida Si nunca has experimentado En esta mañana prepárate Porque Dios está a punto de sacudir tu vida De una manera sobrenatural Prepárate Porque seguiriste encadenado En esta mañana Esa cadena se va a caer Emanso Emanso Quiera va a ser Aleluya Aleluya Mi alma alaba la gloria de Dios Espíritu Santo Amigo mío Aleluya Padre Padre en esta mañana Te damos gracias Por la bendición Que nos das De estar en tu casa Para alabar Y bendecir tu nombre Gracias Nadie es como tú Nadie se compara A tu grandeza Eres inigualable No se te puede medir Emanso Quiera va a ser De ramas Señor Existimos Y vivimos por ti No lo merecíamos Pero tu gracia nos alcanzó Mi alma adora la gloria de Dios Gracias Jehová Tu palabra ya es vida Tu palabra ya es eficaz Pero en esta mañana Padre Yo me presento delante De tu presencia Y me escondo detrás De la cruz Para que esta palabra Venga a transformar Para que esta palabra Venga a romper Para que esta palabra Señor Venga A provocar Un avivamiento En nuestro interior Padre Que en nuestro interior Fluyan ríos De agua viva Señor Por medio de tu palabra No por lo que yo pueda hacer No por lo que yo pueda tocar Sino porque el poder De tu palabra Salve En el nombre de Jesús Como siempre Mi Señor Tendré el cuidado De darte a ti Toda la honra Toda la gloria Todo el honor Y toda la alabanza Jehová En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede sentarse usted Pero no me siente Las alabanzas En esta mañana Yo quiero que usted Predique conmigo En esta mañana Yo quiero que usted Solte su mejor alabanza En medio de la predicación Que escuche el diablo Que usted es libre En el nombre de Jesús De Nazaret No sé qué va a suceder Esta mañana Pero sé que algo Va a suceder No sé qué Viste por esta mañana Pero viste Conmigo Aleluya Hermanos Todos en algún momento En nuestra vida Hemos experimentado La libertad de Dios Los que hemos venido A los pies de Cristo Dice la palabra del Señor Que cuando venemos A los pies de Cristo Todas las cosas Son hechas nuevas Quiere decir Que venemos Y el Señor Nos quita las cadenas Que nos están atando Cuando venemos a Jesús Y te recuerdo No estoy hablando De libertinaje Estoy hablando De una libertad Que el Señor Te puede dar Que el Señor Ya nos ha dado Todos hemos O deberíamos De haber sentido Que las cadenas Que un día Nos ataban Sea lo que sea Adulterio Pornografía Alcoholismo Drogadicción No importa No me importa El nombre Porque no le voy A dar honra A esas cosas Pero lo que sí sé Es que un día Vinimos a los pies De Jesús Y el Señor Quitó nuestras cadenas Nos hizo libres Todos deberíamos De haber experimentado Esto Sin embargo Llegamos a un momento Y tal vez No todos Algunos de nosotros Pero mayoría De Que aunque La palabra Del Señor Nos dice En Romanos 8.36 Así que Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Pero siguen Atados De todas maneras Porque no Has podido Avanzar Desde el momento En que Jesús Te libertó No has aprendido A confiar Que aunque La cadena Se cayó Sigues en el mismo Lugar Porque no Has crecido En Dios No has Tomado Ventaja De la libertad Que Dios Te ha dado Seguimos Seguimos Atados A la misma Manera De antes Seguimos Atados Al mismo Problema A la misma Adicción A la misma Situación Y no Y no Se trata De que Cristo No se Libertó Se trata De que Tú no Quieres Dejar Egipto Porque la Tierra Ya está Prometida Dios Te puede Dar en Abundancia Bendición Pero no Quieres Dejar Egipto No Quieres Salir De Egipto Te da Miedo Salir De Egipto Queremos Permanecer Ahí Encadenados Permanecer En un lugar Donde no Pertenecemos Donde no Me dejan Avanzar Donde No puedo Seguir Hacia Adelante Pero es Decisión De nosotros No Hemos Renunciado A lo Que nos Hata Nos Ocasiona Sentirnos Como Nos Sentimos Porque te Puedo Decir Esto Podría Orar Por ti Hasta El Hombre Más Poderoso De Dios Pero Si tú No Renuncias A tu Vida No Vas A ser Verdaderamente Libre Si no Renunciamos A Egipto Nunca Vamos A llegar A Canaán Yo No Puedo Llegar A Canaán Con Las Bolsas Que Traía Conmigo En Egipto Yo No Puedo Llegar A Canaán Con Con Las Mismas Cadenas Que Tenía En Egipto Cuando Dios Me Está Diciendo Ya Te Solté Pero No Lo Quieres Dejar Ir Te Afanas Y Te Aferras A tus Cadenas Cuando Yo Pague El Precio Hace Más De Dos Mil Años Por Tu Libertad No Tienes Que Andar Con Estas Cadenas Que Son Muy Pastidiosas Déjeme Le Digo Porque Yo Estoy Impuesto Andar Aquí Corriendo Y Caminando Y De Allá Para Acá Pero Estas Cadenas Me Están Molestando No Las Tengo Que Tener Pero Las Voy A Tener Porque Quiero Enseñarles Algo No Tienes Que Mantenerte Encadenado Cuando El Poder Del Dios Viviente Puede Libertarte De Las Cadenas Pero Es Una Decisión Personal Y Sabes Que Sabes Para Que Hemos Sido Libres Número Uno Para Adorar Para Convertirnos En Adoradores Espíritu Y En Verdad No En Adoradores De Convenencia Adoradores Espíritu Y En Verdad Cuántas Veces Nos Encontramos Con Personas Que No Tienen La Libertad Para Adorar Al Señor Porque No Han Recibido La Libertad De Parte De Dios Pero Usted Y Yo Que Hemos Recibido El Poder Supremo De Hemos Recibido De Parte De Jehová La Libertad Tenemos La Libertad Para Adorar El Hombre Del Señor Tenemos La Libertad Para Decir Yo No Me Quedo En Este Lugar Yo Voy Adorar Hasta Que Las Cadenas Se Caigan Yo Voy Adorar Hasta Que Algo Suceda En Mi interior Ayúdenme A predicar En Esta Mañana Iglesia Hay Un Dicho Que Tu Adoración Tu Al Avance Es Equivalente Al Infierno Del Cual Dios Te Sacó Así Es Que Yo Debería De Haber Estado Muerta Pero Su Bisericordia Me Alcanza Yo Debería De Haber Estar En Su Lugar Pero Aquí Me Tiene Que Amar Yo Me Debería De 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 Pero Aquí Me Tiene El Muro De Dios Yo No Sé De Qué Infierno Te Sacó El Señor Yo No Sé Dónde Deberías De Haber Estado Pero Lo Que Dice Es Que Su Gracia Te Ha Sacado Para Que Se Libre Para Adorar El Nombre Del Señor No Sabe Cómo Me Molesta A mí Esta Cadena Mi Alma Adora La Gloria Del Señor No Sé De Cual Infierno Dios Te Sacó No Sé Ni De Qué Tumba Saliste Pero Sé Que Aquel Que Te Sacó De La Tumba Es Digno De Ser Adorado Sé Que Aquel Que Te Sacó De La Muerte Es Digno De Ser Glorificado Sabes Qué Somos Libres Para Adorar A Dios Pero A veces No Entendemos Y No Aceptamos El Privilegio De La Alabanza El Privilegio De La Adoración Sabes Por Qué Te Lo Voy A Volver A Repetir Porque Te Lo He Dicho Antes Tu Adoración Confunde Al Enemigo Porque Sabes Que Él Te Quiere Ver Arruinado En El Piso Él Quiere Ver Que No Vas A Saber Adorar Él Quiere Ver Que Te Va A Tener Ahí Tirado En Rastra A Gatas Porque No Sabes Ni Qué Vas A Hacer Pero Cuando Se Levanta Un Adorador Bajo El Poder De Dios Aunque Se Venga El Mismo Invierno En Medio De Tu Desierto Aprende Adorar Porque Ahí Llegará La Gloria De Jehová Si Dios Te sacó De Egipto Para Llegar A Canaán Si Dios Te está Pasando Por El Desierto Para Que Veas Como La Gloria De Jehová Te Acompaña Adora Hasta Que Veas Ríos En El Sequedal Adora Hasta Que Veas Camino En El Desierto Si Tienes Que Gritar Para Que Se Caigan Los Muros Grita Si Tienes Que Danzar Hasta Que Algo Pase Danza Si Tienes Que Correr Hasta Que Algo Suceda Corre Pero Eres Libre Para Adorar Eres Libre Para Levantar Tus Manos Podemos Hacer Mucho Escándalo Pero Si Tu Vida No Es Una Adoración Delante Del Señor El Enemigo No Sabe Quien Eres Conviértete En Un Adorador Tienes La Libertad Para Hacerlo Porque Has Sido Comprado A Precio De Sangre Adora Si Si Tienes Que Adorar Tu Camino Fuera Del Infierno Adora Adora Que Hasta Que Algo Sucede Es Que Mi Esposo Se Va De La Casa Adora Es Que Mi Hijo Se Está Drogando Adora Es Que Mis Papás Están Muriendo Adora No Dejas Que El Enemigo Te Vea Derrotado Levántate En el Nombre De Jesús Jehová Shireh Él Es Quien Probea Jehová Nisi Jehová Shalom Adora 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 En medio De Tu Desierto Adora En medio De Tu Circunstancia No Me Importa Lo Que El Enemigo Te Ha Tirado Adóralo Más Grande Es Aquel Que Sea Contigo Que Aquel Que Está En el Mundo Caerán De Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Más En Ti No Llegarán Ninguna Arma Forjada En Tu Contra Prosperará Pero Adora Si Tienes Aleluya Adora Adora Libres Libres Adorar Libres Para Adorar Sabes De Que Fuiste Libre De La Muerte Espiritual Alguien Puede Adorar La Gloria De Dios En Esta Mañana Fuimos Libres De La Muerte Espiritual Deberíamos De Estar Muertos Pero Somos Libres Bajo El Poder De Dios Pero Sabes Que Lo Más Triste Es Cuando Es Más Feo Estar Muerto En Vida Que Estar Muerto Físicamente Sentir Que Estás Muerto Dentro De Ti Cuando Sabes Que Hay Un Poder Más Grande Que Te Puede Levantar Eso Es Triste Pero La Muerte Espiritual Es Una Decisión Propia Yo Decido Sabes Por qué Hermano Porque A mí También Me Han Golpeado A mí También Me Han Escupido Conmigo Han Barrido Los Altares Todo Bronzeville Si usted Quiere Conmigo Han Dicho Hasta Lo Que No Pero Hay Uno Al Cual Yo Le Tengo Que Ser Fiel Y Su Nombre Es Jesús De Nazaret Usted Cree Que A veces No Nos Dan Ganas De Aventar La Toalla Muchas Pero Mi Fidelidad Tiene Que Permanecer Para El Señor La Decisión De Ser Muertos Espiritualmente Es De Nosotros Pero El Señor Nos Dio Libertad Sobre De Eso Usted Puede Decidir Entrar En La Presencia Del Señor Y Tomar Fuerzas Como Las Del Búpalo Levantar Alas Como Las Águilas Pero La Decisión Es Usted La Decisión Queda Nosotros La Palabra Del Señor Nos Dice En El Libro De Romanos En El Capítulo 8 Versículo 11 Dice Y Si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Vosotros El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros Cuerpos Mortales Porque Su Espíritu Mora En Vosotros Si No Quieres Morir Espiritualmente Deja Que Mora Tu Carne Pero Que Tu Espíritu Viva Porque Sabes Que Vas A Hacer Más Daño Espiritualmente Que Carnalmente Porque Sabes Que Nuestra Lucha No Es Contra Carne Ni Sangre Nuestra Lucha Es Contra Principados Es Contra Principales Potestades Es Contra Las Vuestras Del Mal Pero Si No Sabes Estar En El Espíritu Nunca Vas A Saber Donde Y Con Quien Estás Peleando Porque La Muerte Espiritual Es Una Opción Y Dios Nos Da La Opción De Acercarnos Ante Su Trono Acercarnos Ante Su Presencia Y Decir Señor Yo No Me Muevo De Aquí Hasta Que Tú No Me Bendigas Pelea Por Tu Bendición Pelea Por Tu Vida Espiritual Es 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 Decisión Propia La Muerte Espiritual Pero Hemos Sido Libres Pero Muchos No Hemos Aprendido A Gozar La Libertad Cuando Ezequiel Estaba En El Valle De Los En El Valle De Los Huesos Secos Y Secos En Grande Manera Dice La Palabra Del Señor Esos Huesos Ya Los Habían Enterrado Ya Los Habían Ya Les Habían Llorado Ya Estaban Secos En Grande Manera Ya No Tenían Esperanza Eran Un Valle En Un Lugar Asolado Desierto Pero Dios Tuvo Que Llevar Ezequiel Por El Espíritu A Eze Valle Porque Carnalmente Él No Iba Poder Ver Lo Que Dios Quería Enseñarle Porque Carnalmente Él No Iba Poder Lanzar Una Palabra Porque Ocupaba La Autoridad Espiritual De Dios Para Todo Mundo Vieron Un Valle Vieron Un Valle De Huesos Secos Pero Pero Jehová Vio Un Ejército Que Se Levantaría La Gente Ya Los Había Enterrado Ya No Tenían Propósito Ya No Tenían Destino Pero Vino El Espíritu De Jehová Sobre Los Huesos Sopró El Viento Sopró El Viento Del Espíritu Santo Del Norte Del Sur Del Oeste Y Trajo Vida A Lo Que Se Había Muerto Así Es Que No Me Digas Que Perteneces Estar Muerto Porque Dios No Te Quiere Ver Muerto Dios Nos Quiere Ver Victoriosos Dios Nos Quiere Ver Gente De Guerra Espiritual Gente Aperrada Su Presencia Tal Vez El Diablo Ha Puesto Un Precio Por Tu Cabeza Porque Leer Es Una Amenaza Pero No Te Dejes Vencer Crece Y No Mueras Corre Y No Mueras No Dejes Que El Enemigo Te Toque El Día De Ayer Vi Que En La Media De La Iglesia Pusieron Un Flyer De Un León Y Y eso Vino Para Confirmación Mía Aunque Usted No Lo Sepa Y el Señor Me Decía Te Voy a Necesito Que Vuelvas A Mencionar Esto Nunca Lo He Mencionado En La Iglesia Pero En Ocasiones A Las Ocho De La Mañana Yo Me Pongo A Predicar En Facebook Si El Diablo Quiere Usar La Media Para Destruir Yo La Voy A Usar Para Levantar Al Caído Una Mañana Que Yo Iba Al Trabajo El Señor Me Estaba Hablando Y Me Habla Cerca De León Rugiente Que El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Dije Señor Pues Este Es un Versículo Que Hemos Escuchado A lo Largo De Nuestras Vidas Lo Sabemos Lo Repetimos Yo Le Decía Al Señor Que Quieres Con Este Versículo Que Quieres Que Diga Que Necesitas Que Diga De Este Versículo El Señor Me Empieza A Hablar Y Me Dice Si El Diablo Te Encuentra Si El León Rugiente Llega Encontrarte Como Te Va Encontrar Porque Porque El Que Anda Buscando Va Encontrar Algo No El Que Busca Encuentra Y Sé La Palabra Del Señor Que Él Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Y Si El Diablo Te Encuentra Como Te Va Encontrar Y Me Quedé Sorprendido Que Wow Que Tremendo El Señor Me Daba Estas Tres Cosas No Es Mi Intención Lastimar Ni Mi Intención Ofender Pero Si Es Mi Intención Estremecer Tu Espíritu Para Que Reacciones En La Condición En La Que Estamos Si El Diablo Te Encuentra En Esta Mañana Como Te Va Encontrar Te Va A Devorar Te Encontrar Muerto Espiritualmente Donde No Tiene No Tiene Que Hacerte Nada Porque Solo Te Entregaste A Él Dejaste Tu Vida Espiritual Y Ya No Le Eres Una Amenaza Te Encontrará Tibio Espiritualmente Y Esto Es Lo Más Feo Donde Tú Puedes Estar Porque El Diablo No Sabe Si Atacarte O No Porque Francamente No Le Eres Una Amenaza Pero Cristo Te Dirá Por Cuanto No Fuiste Frío Ni Caliente Fuiste Tibio Te Vomitaré De Mi Boca Y Que Feo Que Estés Entre Dios Y El Diablo El Que Ninguno Sepa Que Hacer Contigo Porque Estás Tibio Espiritualmente No Te Decides No Me Malentiendas Dios Nos Ama Pero Dios Quiere Una Iglesia Ferviente Dios Quiere Una Iglesia Que Levante Su Nombre Y Que Demuestre El Poder De Dios O Te Encontrará Rugiendo Como León De La Tribu De Judá Victorioso Seremos Seremos Como El Señor Jesús Victoriosos Triumpantes En Guerra Espiritual El Diablo Sabrá Que No Te Va Poder Tocar Que Has Conocido El Poder De Dios Y Vas A Hacer Que Él Conozca Tu Nombre En Las Puertas Del Infierno Si Viniera Hoy El Rugiente A Tu Vida Como Te Va Encontrar Como Te Va Encontrar Puedes Ser Libre De La Muerte Espiritual Eres Libre Para Adorar El Hombre Del Señor Entonces Porque Sigues Desencadenado No Es Que No Tengo Opción Si Si Tienes Opción Y Se Llama Jesús De Nazaret Es Una Decisión Personal Y Somos Libres Para Avanzar Somos Libres Para Avanzar Iglesia Pastor Somos Libres Para Avanzar Ejército De David Somos Libres Para Avanzar Voy A Ver Este Lado Somos Libres Para Avanzar Músicos Somos Libres Para Avanzar Pero La Decisión Está En Nosotros Que Voy A Hacer Me Voy A Quedar En Egipto O Voy A Pasarme A Cana Es Es Tiempo De Tomar Tu Libertad Y De Correr Con Ella Es Tiempo De Que Ya Te Salgas De Egipto Y Te Salgas Permanentemente Ya No Te Quedes En El Mismo Lugar Sino Que Avanza Crece En El Señor Avanza Y Pelea Y No Te Estanques Dios No Sacó Un Pueblo De Israel De Egipto Para Volver A Ser Los Mismos Lo Sacó Para Triunfar Dios No Sacó El Pueblo De Israel Para Que Siguiera La Misma Manera Lo Sacó Para Llegar A Una Tierra Prometida A Un Lugar Donde Ya Les Había Prometido A Un Lugar Donde Ya Les Había Dicho Yo Te Hice Libre Para Avanzar Deja El Lugar Donde Has estado Y Corre Corre De Lugar En El Que Has estado Por Tantos Años Y Avanza 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 El Enemigo Te Ha Dicho Te Vas A Quedar Atorado El Enemigo Te Ha Dicho Adora El Hombre Del Señor Pero Te Tienes Prohibido Rendirte Aunque Tu Matrimonio Se Esté Cayendo Aunque Ya No Sepas Que Hacer Avanza En El Hombre De Jesús Vamos Adorar El Hombre Del Señor Esta Mañana Vamos Adorar El Hombre Del Señor En Esta Mañana Mi Alma Adora La Gloria Del Señor Vamos Dale Dos Minutos Dos Minutos De Tu Mejor Adoración Avanza Avanza El Enemigo Te Quiere Ver Derrotado Que Más Haga Avanza El Enemigo Quiere Ver Que No Vas A Seguir Que No Vas A Llegar Que Te Vas A Derrumbar Avanza El Enemigo Dice La Voy A Tumbar Para Que No Me Adore Adóralo En El Nombre De Si No Hay Ríos Provoca Que Hay Ríos En Tu Vida En El Hombre De Jesús Si No Hay Camino En El Desierto Provoca Que Hay Camino En El Desierto Si Te Han Dicho Ya No Tienes Esperanza Busca La Esperanza En El Hombre De Jesús ¿Qué Vas A Hacer ¿Qué Van A Hacer Yo Ya Me Can Sé De Ver Un Pueblo De Dios Derrotado Yo Me Can Sé De Ver Como El Diablo Los Agarra De La Cabeza Y Los Pisotea Y Ustedes Se Dejan Nos Dejamos Dijo El Otro Ya Me Can Sé Porque Sabes Que Dice La Palabra Del Señor En El Libro De Hechos Pero Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Cuando El Espíritu De Dios Viene Sobre De Mi Viene La Autoridad De Dios Sobre Tu Vida Viene El Poder De Dios Para Que Te Levantes Y Le Digas Al Diablo No Más Vengo A Terminar Con Mi Desierto Vengo Vengo A Terminar Con El Infierno Aleluya Ocupa Este lugar Deme Cinco Minutos Más Cuantos Me dan Cinco Minutos Levánteme Su Mano Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Pastor Tenemos Una Hora Más Sabes Que El Diablo Se Complace En Verte Ahí En Verte Cómodo Y Ver Como Se Está Arrastrando A Tus Hijos Y Ver Como Sabes Que Puedes Ser Libre Pero No Lo Eres Te Quitaron Las Cadenas Pero No Has Avanzado Te Quedaste En El Mismo Lugar Has Estado En La Iglesia Veinte Años Y Sigue Siendo El Mismo Has estado En La Iglesia Y No Se Me Ofenda Pero Has Estado En La Iglesia Veinte Años Has Conocido El Poder De Dios Sabe Lo Que Es El Poder Transformador De Dios Pero No Puedes Orar Por Nadie Ni Que Alguien Ese Poder Transformador ¿Por qué? Porque Tu Adoración Es Equivalente Al Infierno En El Cual Dios Te Ha Sacado Y Lo Que Tú Quieres Hacer Es Sacar A Otra Gente Del Infierno Es Lo Que Debemos De Hacer La Pregunta Es Lo Estamos Haciendo Mira Hermano Yo Me Gozo En Mi Libertad Yo Vengo De Una Denominación Donde Lo Profético Y Lo Apostólico No Se Acepta Y Si Me Están Viendo Que El Señor Les Bendiga Donde No Se Cree En Esto Pero Hace Dos Años Que Dios Me Trajo A Esta Casa Que Rompió Mis Cadenas De No Misional De No Misionales Que Había Sobre Mi Casa Sobre Mi Vida Y Yo Empecé A Entender Lo Profético Y Lo Apostólico Y Te Voy A Decir Algo Cuando Yo Entendí La Autoridad Que Tengo En El Poder De Dios Cuando Yo Entendí Lo Que Puedo Hacer En Guerra Espiritual El Enemigo No Volvió A A Verme Como La Misma Persona Porque En Ese Momento Yo Entendí Que Tengo La Arma Más Poderosa Que Es La Oración En Ese Momento Yo Entendí Que Había Uno Más Grande Dentro De Mi Que Peleaba Mis Batallas Que No Me Dejaba De Caer Que No Me Dejaba Rendirme Mi Mi Alma Daba La Gloria De Dios Hace Algunos Años Hace No Sé Tal Vez Unos Cinco O Seis Años No Recuerdo Bien Tal Vez Más En Esa Misma Denominación En La Que Yo Estaba Vino Un Hermano A Predicar Y El Señor Lo Usaba En Profecía Tremendamente Yo Estaba En La Banca En La Segunda Todavía Me Acuerdo Estaba La Segunda Ilera De la Iglesia Cuando Yo Estaba Ahí Este Pastor Detiene Su Predicación Sea Paciente Ahorita Voy A Terminar Estaba En Medio De Su Predicación Y La Detiene Dice Hermana Venga Para Acá Dije Ay Cristo Ahora Que Dice Hermana Venga Para Acá Y Ahí Me Salí Así Como Que No Queriendo Salirme De La Banca Y Me Voy Hacia Al Frente Nada Más Yo Sabía Las Locuras Que Tenía En Mi Cabeza Porque Yo Decía No Es Que No No Pertenezco A Este Lugar Llevaba Tres Años Sentada En Una Banca Sin Hacer Nada Me Estaba Volviendo Loca Algunos Conocen Esta Parte De Mi Testimonio Una Vez Se Lo Platicé Adrielia A Pilito Y Mientras Que Yo Estaba Ahí Me Dice El Hermano Salga De Su Banca Y Paso Hacia El Frente Antes De Esto Dos Semanas Antes De Este Evento Y Nada Más Mi Familia Y Yo Supimos De Esto Nadie Más Yo Fui A dar Al Hospital Porque Mientras Que Yo Estaba En El Trabajo Me Dio Un Ataque De Ansiedad Y Deje De Respirar Por Dos Minutos Y Me Llevaron Al Hospital No Sabemos Que Tiene Así Se Yo Estaba Muy Bien Estaba Sentada En Mi Escritorio Todo Bien No Pasaba Nada De Repente Viene Esa Ansiedad Sobre Mi Vida Y Me Tienen Que Llevar Al Hospital Llega El Doctor Tú Lo Que Traes Es Un Problema Psicológico Eso 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 Que El Otro A Todo Esto Yo Tengo Un Hermano Que Es Doctor En Psicología Dije Pues Yo No Le voy Andar Pagando Miles A Nadie Si En Mi Casa Tengo Uno Sálgaseme De Aquí Y No Deje Que Me Trajeran Un Psicólogo Porque Yo Sabía Lo Que Querían Era Ponerme Medicamentos Y Tener Dije No Dije No Yo Conozco El Después Yo Llego A La Iglesia Y Estoy Sentada En Mi Banca Sin Perturbar A Nadie Porque Llevaba Tres Años Sentada En La Banca Y Viene El Predicador Y Me Saca Y Venga Para Acá Y Ahí Va La Hermana Mary Vino Mediente Y Para En Frente Del Predicador Dice Hermana El Señor Me Muestra Esto Hace Dos Semanas Usted Estuvo En El Hospital Internada Porque Le Entró Un Ataque De Ansiedad Si Quiero Decirle Que Ese Fue Un Hechizo Que Pusieron Sobre Su Vida Porque El Diablo Quería Acabar Con Su Vida El Diablo Quería Destruirla Porque El Diablo Sabe La Amenaza Que Usted Le Va Hacer Al Reino Del Señor Espérese Espérese Le Recuerdo Que Yo Todavía No Estaba Aquí Hermano Mi Cabeza No Comprendía Todo Esto Decía Pero De Que Me Está Hablando Este Hermano De Que Me Está Hablando Este Hermano Y Si El Enemigo Puso Precios Sobre Tu Cabeza Y Contrataron A Una Bruja Para Destruirte Y Querían Empezar Con Tu Mente Porque Sabían Que La Revelación Que Dios Traía Sobre Tu Vida Venía A Transformar La Vida De Otras Personas Dice Pero En El Nombre De Jesús Cuando Tú Te Enfrentaste A Ese Doctor Y Le Dijiste Que No Ibas A Recibir Ningún Tratamiento Médico Ahí Le Destruiste El Plan Del Enemigo El Enemigo Quería Tenerte Ahí Amarrada Quería Tenerte En El Piso Pero Tú Te Levantaste Y Tú Destruiste El Plan Del Enemigo Así Es Que Ahora Yo Entiendo Que Dios Solo Poderoso Tiene El Poder Para Transformar Tiene El Poder Para Librar Tiene El Poder Para Soltar Tus Caneras Para Sacarte Del Desierto Para Hacer Ríos Donde No Los Hay Hay Un Poder Y Ese Es Es Yo No Sé Tu Desierto Pero Sé Que Vas A Llegar Yo No Sé Tu Tormenta Pero Sé Que Vas A Llegar Al Otro Lado Si Jesús Te Dijo Súbete Y Vete A Caneser Súbete Y Vete A Caneser Porque Vas A Llegar Aunque Tu Barca Se Mueva De Izquierda A Derecha Aunque Te Golpee Sigue Ramando Aunque No Sabes Que Vas A Hacer Sigue Ramando Cuando Dios Te Diga Salte De La Barca Y Sígueme Salte De La Barca Y Síguelo El Mudece El Mudece El Oído A Lo Que Está A Alrededor Y Dile Jehová Me Llama La Libertad Yo Voy Por Mi Libertad Cuántos Hemos Recibido Palabra Profética De Dios Levántame Su Mano Levántame Tu Mano Dios Te Ha Dicho Que Algo Va A Ser Levántame Tu Mano Quiero Ver Tu Mano Si Dios Te Ha Dicho Alguna Vez Vas A Llegar A Eso Levántame Tu Mano Agárrate Porque Si Dios Te Dijo Que Vas A Llegar Vas A Llegar Si Dios Te Dijo Voy A Traer Salvación Voy A Traer Salvación Si Dios Te Dijo No Vas A Morir Pero Te Vas A Levantar No Vas A Morir Y Te Vas A Levantar Mejor El Poder Del Espíritu De Dios ¿Podrán Traer Tantita Agua Por favor Yo No Sé Que Cadenas Se Tienen Que Romper En Esta Mañana Pero Se Van A Romper No Me Importa No Me Importa Que Tan Fuertes Sean Las Vamos A Romper El Hombre De Jesús No Me Importa Sabes Por Que No Me Importa Porque Más Grande Es Aquel Yo Más Grande Es Aquel Que Te Dijo Que Vas A Ir Y Vas A Llegar A Donde Él Te Va Andar Si Alguien Te Dijo Si Dios Te Dijo Vas A Llegar Tú Vas A Llegar No Me Importa Cómo Pero Vas A Llegar A Tu Llegar Vas A Llegar A Lo Que Te Probeció Arrebata Lo Que Es Suyo Arrebata Lo Que El Enemigo Te Ha robado Come Somebody Watch No No Hubo Agua Ok Arrebata Lo Que Te Pertenece Arrebata Lo Que Te Pertenece Aprende A Someter Al Diablo Mira Ahí Bajo Tus Pies Yo No Te Estoy Hablando De Grito Y Salto Y De Maroma Y De Teatro Yo Te Estoy Hablando De Una Autoridad Espiritual Haz Que El Que Que Acaba De Levantar Una Guerrera De Jehová Haz Que Cuando Te Levantes En La Mañana El Enemigo Diga Déjala Déjala Porque Esa Nos Va Venir A Ser Guerra Suéltalo Porque Él Viene A Traveser Las Puertas Del Infierno Yo No Sé Si Alguien Está Recibiendo Esta Palabra Yo No Sé Si Alguien La Va A Practicar A Mi No Me Importa Yo Te Vengo A Decir En Esta Mañana Que Te Levantes En La Libertad Del Espíritu Santo Toma Control De Tu Vida Adora No Te Mueras Y Avanza Adora No Te Mueras Y Avanza No Eres Un Cualquiera Eres Alguien Comprado A Precio De Sangre Yo No Sé Para Quién Es Eso Esta Mañana La Sociedad Te Ha Marcado Como Nadie La Sociedad Te Ha Dicho Que Nunca Vas A Hacer Nado Que Eres Un Desahuciado Médico Que No Tienes Esperanza Que No Vas A Ser Nadie En El Nombre De Jesús Yo Me Levanto A Tu Favor Y Cancelo Todas Palabras Negativas Aunque Haya Venido De Un Médico Aunque Haya Venido De Una Persona De Autoridad Yo La Cancelo En El Nombre De Jesús Y Yo Te Llamo Victorioso Yo Te Vamos Dame Dos Minutos De Tu Mejor Adoración Dale Dos Minutos De Tu Mejor Adoración Come on Guys Come on Guys Dame Dos Minutos De Tu Mejor Adoración Amén Hermano Hay una Autoridad Espiritual Muy fuerte Aquí en Esa Mañana Muy fuerte Yo la Puedo Sentir Yo sé Que Algunos Pueden Sentir Lo Que Está Pasando Ahorita En El Ámbito Espiritual Ahorita Hay una Guerra En El Mundo Espiritual Bien Tremenda Están Los Ángeles Y Están Los Demonios Están Vallados De Ángeles Aquí Ahí Tú Estás Parado Y Los Demonios No Se Atreven A A A A Porque Tienes Detrás De Ti Un Ejército De Ángeles A Tu Favor Pero Detrás De Esos Ángeles Está El Poderoso De Israel No Te Van A Tocar Aleluya Mi alma Adora La 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 Gloria De Dios Hay Una Autoridad Espiritual Hay Personas Que Vinieron Destrozadas Hay Personas Que Vinieron Sin Esperanza Hay Personas Que Vinieron Y Dicen Ya No Sé Qué Voy A Hacer Y El Señor Dice Hoy Vengo A Darte Li Ver Dad Hay Personas Eso es lo que Escucha de Dios En esta Mañana Hay Personas Que llevan Años Atados Años A lo Mismo Dios Te dice En esta Mañana Yo vengo A darte La Oportunidad De Manso Que Abas De que Salgas De Egipto No Vas A arrastrar Las cadenas Porque Las cadenas Te las voy A arrancar Yo Yo no sé Si tú Estás Listo En esta Mañana Guerreros De oración Prepárense Porque vamos A guerrear En esta Mañana Y si van A orar Van a orar Con autoridad Y eso Viene De parte Del Señor Si no A mí No se Me ocurriera Hablar De esta Manera Porque Yo Lo Respeto Pero al enemigo No le vamos A pedir Permiso Al enemigo Le vamos A demandar Por el poder De Dios El poder En la palabra Que el suelte Escúchame bien Los matrimonios Los va a soltar En el nombre De Jesús Tus hijos Los va a soltar En el nombre De Jesús Tu salud La va a soltar En el nombre De Jesús Las finanzas Las va a soltar En el nombre De Jesús Toda esterilidad Yo la voy A cancelar En esta mañana Estamos listos Ancianas Estamos listas Vamos a Guerrear En esta mañana Si tú Estás listo Para salir Del lugar Donde tú Estabas Corre A ese altar Corre No camines Corre A ese altar Que la vete Que la vete Take a Sirene Gracias.